Bajo la batuta de la directora brasileña Ligia Amadio se presenta en Uruguay la violinista estadounidense Midori Goto, quien dará su primer concierto en la capital del país suramericano acompañada de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. La directora afirmó estar muy feliz por poder contar con la grandiosa solista norteamericana. Acompañándola tendremos la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el Hotel Radisson bajo mi dirección. Estamos muy felices de tener esta tan grandiosa solista en Montevideo. Goto interpretará piezas clásicas como la Sinfonía número 4 de Franz Schubert o el concierto para violín de Johannes Brahms ante un público uruguayo al que Amadio calificó de muy afectuoso y entusiasmado. El público uruguayo es siempre muy afectuoso y muy entusiasmado, entonces esperamos siempre lo mejor del público. Midori Goto comenzó su carrera musical a los 11 años en la Filarmónica de Nueva York de la mano del director Subin Mehta durante la gala de fin de año de 1982. La intérprete llega a Uruguay después de visitar varios escenarios durante su gira mundial, que incluyó lugares como México, Alemania, Japón o Polonia, y antes de seguir su camino con dirección a Quito, donde ofrecerá su próxima actuación el 7 de septiembre.